y de hecho yo voy a ver nada más que son potencialmente quirúrgicos porque eso es como funciona el programa el paciente tiene que tener una evaluación primera o seguramente fue porque era mi hijo esta paciente está considerando pero hace que a esos pacientes que piden oiga yo me quiero operar pues tiene que hablar conmigo porque le van muchas dudas de qué procedimiento cuál de porque además hay varios y los han platicado que si la banda que es la manga y es literal la manga es mejor si yo puedo contestar esas dudas ya contestaron el saludo gracias por el saludo a ver tapas en la cara bueno con que llegue con el pastel todo está bien bueno comparado con los de 70 y de 100 kilos para hacer un poquitito más para acá un poco nada más ahí así voy a checar su micro a ver si a ver 3, 2, 1, probando y si salimos los 3 vamos a regresar y acompañamos y acompañamos para hacer una reflexión sobre ser exitoso uno necesita haber tenido claro qué es lo que quieran hacer con su vida cuenta cómo llegaste tú Sandra cuál es tu audiencia de llegar aquí al programa hace dos años pues seguimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM y estamos festejando dos años segundo aniversario de lo que es el programa en vivo y he invitado a Emanuel y al doctor Valencia a que vinieran a festejar conmigo y a todos aquellos radioescuchas quiero contarles mi odisea cuando empecé los primeros programas era así como muy cortante ya después ya empecé a hacer yo y la verdad es que no dije bueno quiero un programa que sea como de banda y como que empecé con los invitados de cosas importantes y no quedaba la canción como que no iban invité me acuerdo a una que una ortopedista y traje una canción de salsa y de cumbia y de eso y aquí mi productor bueno antes había otra que era Jovita o Covita y me pone yo no bailo con Juana yo no bailo con Juana porque Juana tiene juanetes y era ortopedista y estaba hablando de los juanetes o sea cada anécdota que va pasando o el típico que según llegaba y no llegó como ahorita la doctora Garrido si hubiera sido ella la única invitada no hubiera llegado imagínate nada más luego invitéme a un doctor el doctor Macuset si lo conoces como no bueno él venía a hablar de coaching oftalmólogo no hombre llegó como siete y media creo o sea pero pasan así varias cosas cuando es programa en vivo pues son es diferente porque si no llega el invitado si no estás preparada ahorita Emanuel decía que estaba como nerviosa pero ya sentándose como que ya agarras confianza ese es el reto de hacer el programa en vivo que finalmente es todo lo que suceda pues ya no hay manera de editarlo o de maquillarlo no o a lo mejor como dices bueno voy a hablar yo de esto de aquello ya te sientas y ya dices hablaste de otra cosa pues sí oye y cuéntame de eso no sé yo siempre tengo esa duda en ese tipo de programas la relación con tu público tiene que haber algo así como que unos fans de siempre que te escuchen siempre y que te quieran conocer o no sé eso es eso siempre he tenido esa duda pues tengo en face mucha gente que ni conozco que va entrando y en twitter pues igual pero mucha gente que no que ya siempre me escucha y me manda un twitter y me dice me puedes guardar una copia porque hoy me dijeron que estaba interesante el programa y no lo escuché por decir el programa pasado fue de un neurólogo que está saliendo ahorita en la televisión y que venía de Estados Unidos y que no sé si lo han escuchado entonces una amiguita me dijo oye que tú dices al neurólogo y no lo pude escuchar ¿me puedes grabar el programa? entonces así como que o igual o sea por decir el de que hicimos uno hice uno con Adriana de yo no me acuerdo exactamente de mujeres no me acuerdo pero exactamente pero el caso es que muchas me dijeron oye me dijeron que tu programa estuvo padre ¿me podrías grabar ese de mujeres con Adriana? pero no fue uno que era de cosas íntimas algo así la obesidad y la dificultad luego para para ver lo que casi nadie habla casi es que de verdad de verdad nadie quiere hablar de eso entonces pero la obesidad afecta severamente es en esa área la parte sexual entonces tuvimos justamente ajá no tuvimos ese programa entonces muchos me dijeron oye no lo escuché me lo puedes grabar entonces cuando estoy grabándoles el programa entonces ahí es pero es lo padre de que sea en vivo ¿no? porque si dices bueno es grabado entonces como que no sé se pierde aunque digo también es interesante hay muchos programas que son así pero este verdaderamente en vivo como que tiene otra oye y no te pasa que tu auditorio no sepa o sea o quieras saber cómo eres físicamente porque nada más escuchan tu voz ¿no? pero no te imaginas es delgado es alto es gordo estás hablando de anti obesidad y estás acá en gordo no sé puede ser yo me imagino ¿cómo te percibirá la gente? ¿a uno? pues cuando estás en el radio sí no sé ahí sí yo creo que con la voz como que te medio imaginas ¿no? pues no sé yo tendría muchos problemas para eso yo de repente veo alguien que tiene una voz así melodiosísima y te imaginas así alta no sé cómo será pero eso eso es padre en dos años imagino que eso debe haber pasado por muchos eso es lo padre del radio porque como no te ven y todo entonces sí puedes decir y hacer bueno mientras no lo suban mientras no llegue el internet aquí ya también hay ah sí ya también que se vea ¿no? se va a ver sí ahorita decía Emanuel que bueno que te conocí todo el rollo fíjate cómo increíble que aquí en el programa o sea dos personas totalmente diferentes que vienen de lugares diferentes ¿cómo te encuentras aquí? yo te conozco ¿no? qué chiquito es el mundo ¿no? y así digo la mayoría de la gente ¿no? por eso no te puedes portar mal tan fácilmente no alguien te conoce siempre por eso se dice hay un ojo que te ve hay un diablo que te ve y no sabes dónde te vas a encontrar no no sabes así es lo que pasa es que como los conoces en unas circunstancias especiales o específicas nada más saliéndote de ahí ya no te vaya no lo asocias ¿no? o sea cuando ves a los pacientes o al esposo en este caso viene el compañero esposo que es lo más común o la esposa o algo y pues bueno hola como te enfocas y haces una consulta pero saliéndote de ese de ese momento pues difícilmente puedes acordarte de todas las personas con las que has hablado bueno tú como médico no ves no te acuerdas de todos los pacientes pero aquí como Manuel como nada más vio un médico sí claro él es médico bueno así como que él tiene cara de médico y eso se me hace así como como que algún lado lo he visto yo te me estaba acordando a lo largo de los dos años del programa siempre hay quien viene más seguido que otros por decir la doctora Adriana Garrido el doctor Valencia los que han venido así como muy rutinarios ¿no? Juan Millán también ha venido hay un filósofo que también le mando un saludo si me está escuchando que también viene muy seguido mi padre John Walsh yo digo mi padre porque es padre y bueno no muchos en sí pero que regularmente si no tengo invitado yo digo los comodines oye pero también tuviste aquí a los de Mastretta ¿no? ah Carlos Mastretta sí me acuerdo es muy interesante Carlos Mastretta unos chavos de músicos ¿no? un grupo musical sí yo he tenido de todos serios políticos empresarios médicos mujeres exitosas porque se supone que el programa no se supone es de ven y cuéntame tu odisea de algo exitoso ¿qué has hecho con tu vida que sea exitoso? porque ya la mayoría son cosas negativas ¿no? eso sí algo padre o sea ese sí como la que vino a contarnos las siete maravillas del mundo moderno que había ido a las siete maravillas del mundo moderno porque una cosa es que la veas por internet otra cosa que lo leas el que haya sido está así como nos contó su experiencia de las siete maravillas muy padre y muchas cosas muchos programas muchos invitados que he tenido y hemos hecho muy buenos muy buenos programas muchos médicos también han venido una vino una cirujano plástico que de veras que nada más hay que inyectarse botox y restilin ninguna otra cosa todo lo demás es aceite de coche aceite de avión ¿hace cuánto fue eso? aceite de pues era como seis meses que le invité ah pues no sé tanto porque digo hay algo que está que es reciente y no pero no tan reciente pero vaya que sí tienes aplicación que es el el suero enriquecido de plaquetas que te saca tu sangre el plasma bueno es plaquetas y es tu propia sangre ¿no? que muchos dicen que es el del vampiro ¿no? pero vaya los plásticos lo están usando sí entonces ella decía que si ibas ibas justamente con eso con un médico con un especialista y que no fueras así nada más con la cosmetóloga de la esquina y que está seis meses y luego se va porque no sabes ya ni que te puso eso siempre es un riesgo o que te pongan disqueinyecciones en el abdomen y luego resulta que también es aceite de algo y luego son las bolas y ella decía que tenía cantidad de pacientes que les quitaba las bolas del aceite de coche y de todo entonces quedaban así todas con cicatriz por todo el cuerpo me ha tocado ver un par de pacientes sí o se rellenan las pompas de igual de aceite de avión y pues luego todo ese aceite va bajando a las a las piernas y quedan todas las piernas llenas de ahora sí esa mujer está llena de bolas entonces la verdad es que sí cantidad de profesionistas que han pasado por aquí a lo largo de dos años con ganas de levantarse temprano y de aportar a todo el radio escucha oye eso eso sí déjame decirte digo yo en el entrenamiento para ser médico obviamente pues te tocan desmañanarte y etcétera etcétera pero a ver cuéntame dos años de estarte levantando a las cinco ¿a qué hora te levantas? sí claro yo a las cinco a las cuatro no sé no vivo muy cerca de aquí de la radiodifusora entonces me levanto a las cinco de la mañana y ya hago todo y llego aquí seis y cuarto a despertar a David siempre llego aquí a la radiodifusora y David está en la cabina de al lado porque esta es la cabina en vivo y aquí al lado es cabina B86 se llama y es la B86 y llego con David y le toco la puerta y le digo despierta David despierta porque se encierra ahí y ya me vengo a esta cabina de producción en vivo a esperar al invitado y la verdad que también pues el invitado se tiene que parar muy temprano no eso me queda claro pero de vez en cuando sí todo está bien pero de hacerlo ya de rutina sí no ya yo segundo año de constancia disciplina y desmadrugada sí porque para que te mantengas en algo bueno tiene uno yo siempre digo yo soy constante y disciplinada a lo mejor no tan inteligente pero pero sí disciplinada yo creo que en la vida hay que ser así ¿no? como disciplinados y constantes hay un lema que yo tengo bueno de tantos lo que empiezas lo terminas eso sí eso es o sea no importa digo independientemente que tengo mi lema de aquí de Dios existe y no eres tú relájate siempre me voy a al terminar el programa con esa frase porque también hay personas que se sienten más papistas que el papa cierto o algunos que les llaman come santo y caga diablo a ver ubíquense y cuéntame tú dice entonces de tus agencias de viajes ¿cómo empezaste ahí? ¿o cómo terminaste ahí? no empezó como la verdad que empezó como una aventura este un socio y yo dijimos vamos a poner un negocio y este y no sabíamos absolutamente nada de la agencia de viajes absolutamente nada pero nada entonces empezó como no saber nada acercarnos aquí de una franquicia de la más grande del país ¿cómo se llama? Colorzone Colorum Colorum y este y empezar por lo menos un año de vendes un viaje ajá dos viajes o sea un año en inversión de aprender de leer todos los folletos que te llegan este y de de buscar clientes ¿no? un año de prácticamente como la mayoría de los negocios un año de perder y de ser constante bueno todo negocio sí como que al principio también y cuéntame tú dice bueno la mía es muy larga y tortuosa no yo soy un hombre muy afortunado yo creo que yo he estado en el lugar adecuado en el momento adecuado y eso es todo o sea yo tuve la oportunidad de ser la especialidad en el hospital inglés aquí en México digo para de lo más reciente ajá sí 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 pero hice la especialidad de cirugía y luego el doctor Adrián Carvajal un médico militar muy prestigiado me invitó a formar parte del equipo de investigadores que hicieron el proyecto de cirugía robótica aquí en México y así fue como me metí en la área de robots luego uno de los americanos de los profesores americanos que vinieron a ese a ese estudio ahí me tocó trabajar con él y bueno pues hicimos muy buen clic hubo una muy buena relación ahí de trabajo y de amistad y cuando él lo hicieron jefe de cirugía de robots en la UCLA me habló para invitarme que fuera que si quería yo ser parte de su equipo pues obviamente en dos segundos supe que ese era mi siguiente paso luego estuve de profesor en la UCLA dos años y medio y ahora pues aquí estoy yendo y viniendo de Estados Unidos a México viendo este tipo de pacientes sobre todo los de cirugía de obesidad pero también todo lo que tenga que ver con cirugía general que la hacemos ahora por mínima invasión o sea enfermedad por reflujo piedras en la vesícula en fin todo lo que tenga que ver con cirugía abdominal pero en la que yo me enfoco porque es la que me da la que me permite ir y venir porque este programa todo es la cirugía bariátrica y de la cirugía bariátrica bueno pues ya ahí hay dos tres opciones pero bueno pues cualquiera de ellas nosotros la manejamos y esa es mi odisea no pues bien interesante esa odisea es más este más como a lo largo del tiempo ¿no? sí claro bueno imagínate poder tener un nombramiento de profesor en una universidad como la UCLA que es obviamente es un gran compromiso por supuesto ¿no? porque de alguna manera eres el mexicano ahí claro y de hecho eres el único mexicano entonces fue un reto fue un reto muy interesante pero bueno eso hace que tu vida pues valga la pena ¿no? o sea en tu vida profesional quiero decir sí claro sí 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 que eso es lo que todos peleamos alguna vez tener una oportunidad y yo estoy seguro que bueno cualquier otro vaya si hubiera estado en mi lugar lo hubiera aprovechado de igual manera ¿no? no te sé ser superior ni mucho menos el haber estado en una universidad como la UCLA pero bueno el hecho es que te tocó a ti bueno en este caso a mí claro y también felicidades por eso porque eso es un gran logro fíjate justamente eso es Odisea con Sandra ¿no? ven y cuéntame tú y sea de algo exitoso porque al final de cuentas por decir como Emanuel pues es exitoso el que tengas tu agencia y el que la exitosa en los primeros días claro y así igual tú ¿no? pues ya casi nos vamos a ir voy a hacerles la dinámica y y este los tenemos aquí a nuestros amigos del siguiente programa eh hola ¿cómo estás? yo lo felicito ay gracias gracias muy bien ellos son los los alumnos de qué facultad están muy bien muy bien pues muchas gracias de verdad ellos siguen ahorita los escuchan a ellos porque ellos van a seguir ahorita en su programa gracias pues voy a hacerles una dinámica aquí a Emanuel ya y al doctor Valencia para ya irnos y despedirnos antes bueno no sé si quieres darme la agencia el nombre de la agencia sí invitar a la gente a que viaje a que se informe para que pueda tener una mucha mejor experiencia seguramente con una cantidad menor de presupuesto estamos en www.agenciacolorum.com este y en facebook y en twitter agencia colorum y nosotros bueno si tienen alguna duda o algo en lo que podamos servir pueden llamar al 58 68 39 02 y ya de ahí ya sea con la doctora Garrido con un servidor nos comunican y también en facebook tenemos la página de Baja Surgical con G Baja Surgical Group esa es la página de facebook donde también nos gustaría mucho escuchar que opinan para aquellos que quieran bajar de peso pues bueno les voy a preguntar una palabra y una palabra y así y ya es y nos vamos camisa una palabra que se truenga a la mente la primera corbata corbata si ahora te la van a ver despierta buena música esa es la parte difícil del programa es donde siempre sufro es como otro examen más teléfono recepcionista oficina iba a decir recepcionista este jefe silla mesa viaje avión cirugía salvación comida tacos obesidad enfermedad zapatos calcetines mochila libros odisea con Sandra con Sandra obviamente así es estuvimos aquí en odisea con Sandra festejando el segundo aniversario de producción en vivo y pues me voy con mi frase de siempre dios existe y no eres tú relájate pues vamos para acá al lado para los tamales de al lado